Hola, te voy a mostrar cómo el saque de Maxi Abierto Genera un espacio para que Maxi pueda atacar por la paralela ¿Qué pasa? La pelota le queda muy cerca Por eso se le tacha ese lugar Repite al medio y ahí sí, con su golpe más fuerte Que es la volea de derecha Puede ir al espacio vacío y así complicar y sacar de la posición a Martín Para luego, con una volea un poco más cómoda Completar por el centro y así terminar el punto Ahora saque a la T Pincho que devuelve sobre la volea de revés de Maxi Que puede entrar al hueco vacío Y así complicar la defensa de Pincho Saque al revés de Martín Ahora sí, ve el hueco vacío Y puede entrar con su volea de revés Ahora vemos un saque al cuerpo Pincho que se la saca de encima Maxi de los tres huecos Elige el que más cómodo le queda Para poder llevárselo a Pincho a los pies y definir Repite el saque otra vez por el revés de Martín Martín que le resta a la volea de revés Maxi repite por el centro con una volea profunda Cierra la pista y logra sacarla por los tres metros Para resumir lo que tenemos que hacer Como punto número uno planeamos la jugada Donde queremos sacar y donde queremos continuar el golpe Para ir al punto número dos Intento jugar tácticamente a donde elegí Esa es la premisa Siempre tengo que tratar de seguir la jugada Y como punto número tres Lo que debo hacer es fijarme si realmente Técnicamente puedo jugar cómodo esa pelota que quiero Y no me implica mucho riesgo En el caso de que implique riesgo Darle más importancia a jugar técnicamente cómodo Para asegurar la pelota Evidentemente esto así se dice muy fácil Pero lo que tenemos que hacer es Entrenarlo y ensayarlo mucho Para cada vez tomar las decisiones más rápido Esa es la clave de este juego A medida de que la pelota me viene En esa fracción de segundo Poder decidir qué es lo más correcto Para mantener el dominio de la jugada Espero que les guste Que lo pongan en práctica Y que me escriban con cualquier inconveniente O duda que tengan Los espero en la próxima Un saludo